Cortito y al pie, una impotencia del carajo. Es el título del comentario. Escuchalo Alberto Fernández ayer con Mario Ishi en una reunión barrial. Casi era una reunión de consorcio. 400 representantes barriales de José C. Paz. ¡Y saben que ustedes se deben defender! Y como tanto, ustedes, yo necesito de todos y cada uno de ustedes que estén convencidos, porque el que quiera hacerle creer que en 2023 estamos perdidos, un cadáver. Alberto Fernández necesita que le peguen carteles agradeciéndole un miserable bono de 18 mil pesos. Eso es una impotencia del carajo. Alberto Fernández necesita que le armen un actito pobre, muy pobre, uno de los caudillos más polémicos, controvertidos y nefastos que tiene el conurbano bonaerense. Un acompañamiento del carajo. Alberto Fernández no puede con su socia y le envía mensajes en un actito que parece una reunión de consorcio. Porque esos que dicen que en 2023 están perdidos, no somos los periodistas. O no solo somos los periodistas que hacemos diagnósticos políticos. Es el propio oficialismo. Es Cristina, Máximo, La Cámpora, quienes le están diciendo a Alberto Fernández tu gobierno nos lleva al carajo. Estamos perdidos. Por eso se diferencian, se separan, se quieren despegar de lo que suponen va a ser un fracaso del carajo. Usando palabras como esta del bardo coloquial, gritando, no se arma la autoridad. La autoridad es algo mucho más complejo. La autoridad, en serio, está arreglada por la confianza, por la legitimidad, por la sensación de que hay alguien al mando que, equivocado o no, está intentando hacer las cosas bien. Alberto Fernández, ya te dijimos, es un fracaso estentorio, un fracaso en toda la línea. Y cuando levanta la voz, y cuando grita, y cuando falsea el tono, ya le pasó a otros expresidentes que terminaron muy mal, se le nota. Se pone de manifiesto su impotencia, sus carencias, su falta de asesoramiento, su sensación de que está perdido dentro de los propios. Armándole carteles, agradeciéndole por el miserable bono inflacionario de 18 mil pesos, no es como Alberto Fernández va a reconquistar la autoridad que no tiene. Estoy seguro, está muy claro que en realidad, más que poder, poder, el presidente hoy tiene una impotencia del carajo.